Algunos de vosotros me habéis preguntado que cuál es la diferencia entre un análisis técnico y una lectura fotográfica y es de lo que vamos a hablar hoy viendo esta fotografía que estás viendo en pantalla ahora Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía Soy Miguel Marina, Miguel Itor y enseño fotografía callejera en Straight Photography Academy Venga, volvamos aquí a la fotografía y vamos a explicar de manera rápida y sencilla qué es un análisis técnico Yo diría que es un proceso en el que se examinan los aspectos formales y técnicos para entender cómo se ha creado la imagen cómo se ha llegado a tener esto Este tipo de análisis se enfocan en los componentes técnicos, estilísticos, como la composición, la luz, el color y otros detalles que se puedan cuantificar objetivamente Por ejemplo, nosotros siempre empezamos con qué es lo que hay en la imagen, ni más ni menos En este caso, hay lo que hay, no te voy a decir porque vas a hacer tu propio análisis técnico Y luego dentro de lo que hay, de qué manera se han organizado estos elementos dentro del encuadre Si está la regla de los tercios, si hay algunas líneas que nos guía al espectador Si hay simetría, si hay equilibrio y otros puntos focales Luego también te puedes enfocar en lo que es la iluminación, analizar la fuente de luz Si viene de una fuente artificial o de una fuente natural, como es en este caso Y luego ver si esa luz es dura, si es suave, cómo afecta a la atmósfera de la imagen También puedes estudiar lo que son las sombras, los reflejos Luego también te puedes enfocar en lo que es el color En esta fotografía es en blanco y negro Pero si fuera en color, pues examina el uso del color Si se complementan entre sí Si hay contraste, si hay saturación Qué temperatura del color, si es fría, si es caliente Y si fuera en blanco y negro Pues qué contraste hay entre los blancos y los negros O cuántos grises hay entre el blanco más blanco y el negro más negro Luego también, pues para hacer el análisis técnico Pues bueno, pues mirar el enfoque, la profundidad de campo Considerar qué partes de la imagen están en foco Y cuál es la profundidad de campo Y bueno, la textura, el detalle Pues eso, observar los detalles más finos que hay en la fotografía Qué es lo que llama la atención Qué textura tienen estos objetos representados Y ya por último, pues dos más La exposición y el postprocesamiento La exposición, pues ver si la imagen está correctamente expuesta O si está subexpuesta o sobreexpuesta Y cómo puede afectar esto a la calidad de la imagen Y luego el postprocesamiento Pues eso, considerar cualquier edición digital O manipulación que se haya hecho después de tomar la fotografía Como el ajuste de brillo O el ajuste de contraste O el recorte O los filtros aplicados Yo creo que hasta ahí Podríamos tener unas cuantas preguntas Que nos ayudasen a entender El análisis técnico de cualquier fotografía Y ahora sí, vamos con la lectura de la fotografía Recuerda esto que te voy a decir El análisis técnico puede responder a estas preguntas ¿Cómo se ha logrado este efecto? ¿O qué técnicas se han utilizado para conseguir esta imagen? Ahora bien, una lectura fotográfica va más allá del análisis técnico Y se adentra en la interpretación subjetiva ¿Vale? Y significado de la imagen Pues bueno, yo diría que la lectura de una fotografía Pues implica analizar el contexto El contenido Los símbolos Y el mensaje que transmite la imagen O que te transmite a ti ¿No? Y yo creo que puede responder a estas preguntas ¿Qué nos dice esta fotografía? ¿Y cuál es el impacto emocional y narrativo de esta imagen? Creo que puede responder a estas preguntas Y ahora vamos a hacer un análisis práctico Pero rapidito acerca de esta imagen Si piensas que voy a hacer yo el análisis técnico Y la lectura fotográfica Lo lleva más que claro Lo vas a hacer tú Primero, ¿Qué es lo que hay en la fotografía? ¿De qué manera está compuesto la imagen? ¿De dónde viene la luz y cómo es? ¿Está en color? ¿Está en blanco y negro? ¿Qué tonos hay de blanco y negro? ¿Qué contraste tienen? ¿Está desenfocada la imagen? ¿Está bien expuesta la imagen? ¿Sí o no? Hasta ahí va a ser el análisis técnico Y ahora vamos con el análisis O con la lectura ¿Qué análisis de análisis? Con la lectura fotográfica Que la vas a hacer tú Vamos primero con el contenido y contexto Hay que saber el contexto Porque no es lo mismo Que sea una calle normal de tu barrio A que sea una calle con conflictos bélicos Si se me permite la comparación Bueno, pues vamos con este contenido y contexto Bueno, pues parece capturar, ¿No? Pues el momento cotidiano En un entorno urbano, ¿No? En una calle tranquila de cualquier lado, ¿No? Las ventanas con rejas Aquí, pues como que nos puede sugerir Un ambiente de seguridad, ¿No? De protección, de aislamiento ¿Por qué no? Y la sombra de la figura humana Que, bueno, sabemos si es una figura humana O si es una chimenea o cualquier cosa Pero vamos a interpretar que es una figura humana, ¿No? Como que nos introduce este elemento de presencia humana, ¿No? Sin mostrar directamente a la persona Lo que te puede crear una sensación de misterio De anonimato, ¿Por qué no? Ahora vamos con el simbolismo y con la interpretación Fíjate que la sombra proyectada De lo que creemos que es una persona Bueno, es una persona porque dices yo la fotografía Pues como que quizá, ¿No? Se pueda, eh... Pueda simbolizarlo Lo invisible, ¿No? La influencia de alguien que no está directamente en la escena Lo anónimo que te acabo de comentar Y ahora esta división De entre esta luz y la sombra Pues podría representar la dualidad, ¿No? Entre lo visible, lo oculto, lo conocido, lo desconocido El yin yang Que en lo bueno hay algo malo Y en lo malo hay algo bueno ¿Por qué no? Sé creativo Y ahora, ¿Qué impacto emocional te puede sugerir esta fotografía? Pues yo diría que puede evocar una sensación de soledad ¿Por qué no? Aislamiento Debido a ausencia de otras figuras humanas Perdona Y luego el contraste fuerte, ¿No? Entre las sombras Pues como que puede crear ese sentimiento de inquietud De suspense Y luego yo diría que la simplicidad de la composición Y el uso del blanco y negro Pues como que puede aportar una sensación de atemporalidad De nostalgia Es muy subjetivo Es tal y como tengas tú la mente Ese día vas a tener una opinión u otra acerca de la imagen Y ahora vamos con el último punto Con la narrativa ¿Qué nos sugiere, ¿No? ¿Hay alguna historia o algún momento capturado aquí en la fotografía, no? Pues yo diría que la sombra Pues implica que hay alguien fuera del encuadre Lo que puede llevar al espectador a preguntarse sobre la identidad ¿No? O las intenciones de esa persona ¿Qué narices estaba haciendo aquí esta persona? Esperando a un autobús Esperando a ser fotografiado Esperando a su amigo Esperando a hacer algo bueno Esperando a hacer algo malo Pues ¿Por qué no? Y luego la ausencia de movimiento Fíjate que todo está estático Todo está muy tranquilo Como que da esa quietud a la escena, ¿No? Y yo diría que puede indicar un momento de pausa Perdona De pausa De reflexión Subjetividad Tu opinión Es tan válida como cualquiera Análisis técnico Que sea objetivo Cómo se ha creado la imagen Cómo se ha llegado a ella Y la lectura fotográfica Subjetivo ¿Qué es lo que te da a ti esa fotografía? ¿Qué es lo que ves tú en esta fotografía? Sabiendo el contexto Donde fue tomada Muchas gracias por estar aquí de nuevo en este canal de fotografías Si te ha gustado el vídeo Dale un like Y lo puedes compartir con todos aquellos a los que creas tú Que le puede interesar este bonito arte de fotografiar De observar Y de inmortalizar la vida Muchas gracias por haberte suscrito a este canal Soy Miguel Marina Miguel Itor Y ya sabes lo que te voy a decir Amigo fotógrafo A darle duro